Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Extraños y locos. Un conjunto de misiones secundarias que fueron introducidas en GTA 4 y que está presente en todos los GTA del universo HD. De GTA 4 a Chinatown estos tuvieron el nombre de personajes aleatorios, pero en GTA 5 esto se cambió a Extraños y Locos. ¿Por qué? Son extraños. Estas misiones tratan de ayudar a desconocidos que nos topemos en la calle, algunos traerán problemas a nuestros protagonistas. Mientras más avances en la historia más desconocidos se desbloquearán. En GTA 4 y sus DLC los personajes que nos topamos no tienen alguna relación con la historia con excepción de algunos personajes menores o secundarios. Y en esta ocasión les hablaré en que parte de la historia de GTA 4 y sus episodios transcurrieron sus encuentros aleatorios. Tanto los que aportan al 100% como los opcionales. Cabe aclarar que esto no fue nada fácil ya que, tuve que analizar cada encuentro como cada misión del juego para tratar de no cometer errores. Ya que son un total de 20 personajes. Si me llego a equivocar en algo, pueden decídmelo en la caja de comentarios. Ahora si empecemos. Brian Mech Este personaje es el primero que nos introducen a los extraños y locos. El personaje es un graduado de la universidad que en vez de buscar un trabajo termino por la adicción al crack y no. No al Fernanel Crack. Brian tiene un total de 3 encuentros. Su primer encuentro se desbloquea al finalizar la misión It's Your Call. El primero solo será una cinemática, dándonos como una especie de introducción a lo que será más adelante los demás encuentros, al finalizar la cinemática nos darán 100 dólares. Muchos dirán que transcurre al finalizar la misión It's Your Call pero sinceramente yo no creo eso, ya que en la cinemática se ve a Nico que iba directo al trabajo de Roman y no que venía de ahí. Tampoco creo que sea antes de iniciar la misión 3 crowd ya que recibimos un mensaje de Roman para que fuéramos de inmediato a su trabajo ya que bueno. Roman estaba a punto de ser navajeado por los albaneses. Y creo yo que a Nico le inquieto ese mensaje y tal vez el no se distraerá con nadie ni mucho menos con personas como Brian. Y las misiones que le siguen que son Blade Out y Firth State Nico no va al trabajo de Roman. Por lo que es posible que transcurra antes de la misión It's Your Call. Ya que Nico vuelve al trabajo de Roman, solo que algo calmado y sin prisa de que algo malo le vaya a pasar a Roman por lo que Nico no terminaría ignorando a Brian. Su segundo encuentro se sitúa en una esquina muy cerca de la playa, en este Brian nos pedirá que lo llevemos con un traficante de crack para comprar la roca más grande del mundo. La verdad este se me hizo difícil ya que en las posteriores misiones no muestra que Nico vaya a esa parte de House Beach. Así que yo creo que muy probablemente transcurre entre las misiones Bullying China Shoppe y Bandenots o Terrible. ¿Y por qué pienso que entre estas misiones sucede el segundo encuentro? Ya que son de las veces que Nico está cerca de la playa a diferencia con las misiones de Roman que está algo alejado de la playa. Y además el bar está literalmente enfrente del apartamento. Posiblemente en un momento libre donde por alguna razón a Nico se le dio la gana por caminar por ahí y encontrarse de casualidad con Brian. Y por último su último encuentro. En este encuentro se nos muestra un Brian algo recuperado y que está dispuesto a dejar la droga. En esa misión debemos de llevarlo con alguien pero termina saliendo mal. Pues bien, estuve analizando la cinemática y si nos damos cuenta Brian saluda a Nico mientras este iba hacia lo que sería caminando por el norte. Además Brian menciona que el ingreso a un programa de 9 etapas y el ya está en la novena por lo que ya llevaría días yendo a ese programa por lo que podría ser que ya para este punto Nico esté trabajando para Fausti. Además en el lugar del encuentro a unas calles está la casa de Jacob y con el detalle de que Nico iba hacia el norte. Podemos deducir que el encuentro sería antes de la misión Shadow. Ya que en este arco por así decirlo casi todas sus misiones empiezan con en el sur ya sea la casa de Fausti o el teatro que está en Hoof Beach. Mientras que la misión Shadow se sitúa al norte de Broker debido a que ahí se ubica la casa de Jacob. Conclusión, ver la cinemática del primer encuentro antes de iniciar la misión Eash y Fare. La segunda jugarla entre las misiones de Vlad y la tercera jugarla antes de iniciar la misión Shadow. Real Batman Él es un traficante de drogas y líder de los Darbys. Él es un personaje menor que aparece en la misión Shadow y en la misión Señor y Señora Bellic del final dinero y final venganza. Él solo posee un encuentro y se localiza sentado en una banca en Eash Tisland en Duques. Su encuentro se desbloquea después de la misión Shadow. El encuentro trata sobre problemas que ha tenido Batman con unos rusos. Y tenemos que ir con Batman a la calle Carrollton en Duques, para después nos enfrentemos con los rusos. Y bien para saber en donde transcurre este encuentro hay que analizar la cinemática. Batman saluda a Nico dirigiéndose a su izquierda, dando a entender que Nico venía de una parte de Duques y se dirigía a Broker. Luego de analizar las misiones posteriores me dieron dos resultados. Nolo Blost y Searchan de Lete. Nolo Blost trata sobre que Faustin nos manda a ir a la feria a ver con quien está su hija Anna Faustin y luego de eso tendremos que seguir a Jason para matarlo. Mientras que Searchan de Lete trata que debemos usar un coche policía para rastrear a Lyle Rivas, luego llegar a su casa para después matarlo en una persecución. Y algo que tomar en cuenta es que estas dos misiones posiblemente finalizan en Duques. Aunque pese a ese dato yo creo que el encuentro no transcurriría al finalizar Searchan de Lete, ya que Lyle no se dirige a un lugar en especifico y este puede ser asesinado en cualquier parte como la autopista, el aeropuerto internacional Francis y Bohan. Y como no tiene un lugar especifico posiblemente Nico no pasaría por Eustisland. Así que creo que el encuentro transcurre después de la misión Nolo Blost, ya que pese a que podemos matar a Jason en el camino, la diferencia con Lyle es que Jason si tiene un lugar especifico donde ir y que curiosamente llega a una esquina donde está cerca el lugar donde trabajaba Kate. Y analizando el camino, podemos notar que Nico posiblemente se dirigió caminando hasta llegar a Eustisland y luego toparse con Batman. Vaya si que a Nico le gusta caminar mucho. Así que ustedes deberían jugar el encuentro luego de finalizar la misión Nolo Blost. Mel y Liena Fausti. Mel es un personaje menor que aparece en las cinemáticas iniciales de Buying China Shop, Cleangetawai y Yunkle Blast. Posee un encuentro aleatorio y se ubica cerca de la estación de policía de House Beach. Su encuentro se desbloquea después de completar la misión Escuela of the Streets. En el encuentro se puede ver a un Mel calmado que no está ebrio ya que él menciona que ya dejó eso y lo tenemos que llevar a la avenida Mount Out, en Outlook, Broker. Mientras con Liena Faustin es la esposa de Mikhail Faustin, teniendo una relación como si fueran más mexicanos que rusos, Haksaj que chiste tan malo xd. Bueno ella aparece en las cinemáticas de Nolo Blost y Rig Heptoglow. Al igual que Mel ella solo tiene un encuentro. Ella se encuentra en la feria de Fidek Fliessland y en donde menciona que luego de la muerte de Mikhail, Liena y Ana se tuvieron que mudar. El encuentro trata sobre que tenemos que golpear al nuevo novio de Ana y alejarlo de ella ya que él intenta convencer a Ana a ser una stripper. Este encuentro posee tres formas de finalizar esta misión secundaria, matar al novio con un arma, golpearlo y dejarlo herido o dejar que se escape, resultando a tres llamadas distintas de Hyliena. El encuentro se desbloquea luego de finalizar la misión de Puerto Rican Connection. En este punto concluí que ambos encuentros transcurren después de finalizar la misión de Puerto Rican Connection ya que canónicamente esta es la última misión a este punto de la historia donde se finaliza en Boker. Y creo yo que primero va el encuentro con Mel ya que por una extraña razón Nico regresa a Houthwitch y luego se topa con Mel luego de ayudar a Mel este lo regresaría a Houthwitch. Y ya después Nico por algún motivo se va a la feria de Fidek Fliessland para luego toparse con Hyliena. José M. Ramsey. Él es un personaje menor que en el modo historia únicamente aparece en la introducción del juego. Solo habrá un encuentro con él. Su encuentro se desbloquea al finalizar de Puerto Rican Connection. Él se localiza al oeste de Algonquín, en la calle Garnet en Suffolk. El encuentro trata sobre que debemos de llevar a Hossan en Castle Garden City para ir con alguien que le iba a dar dinero que le debía a Hossan, pero el sujeto se rehúsa a darle el dinero y por siguiente este golpea a Hossan y huye con el dinero por lo que tendremos que perseguirlo para luego matarlo y obtener el dinero. En un principio creía que su encuentro acotencía antes de la misión Colan Coyect ya que vamos hacia el sur de Algonquín más específico en Castle Garden City. Pero luego de detallarlo bien. Note que realmente no tendría sentido que fuera antes de Colan Coyect ya que la misión anterior canónicamente hablando es Aveanear, y dicha misión trata de ir con un doctor que se encuentra en Astisland y si, yo creo que en el canon Nico si llevo los cuerpos a Astisland, Duques, ya que en el nunca se mostró que Nico fuera un completo imbécil conduciendo como para dejar el auto tan desmadreado como si hubiera pasado por Chile. Y además hay que tomar en cuenta que Nico estaba cerca del puente que conecta Duques con Bohan y Algonquín. Así que en el caso que haya robado un auto o haya tomado un taxi la trayectoria sería de ir al este de Algonquín y si por algún motivo llegase a tomar la trayectoria al oeste de Algonquín muy posiblemente no llegaría a la calle Garnet. Por lo que no transcurriría antes de Colan Coyect y tampoco creo que transcurriría después ya que finalizamos en Holanda este que forma parte del norte de Algonquín. Así que analice la siguiente misión canónica que es Arborinagruge y pude llegar a la conclusión de que el encuentro con Ossan transcurre después de finalizar dicha misión. Esto debido a que la misión finaliza en un garaje que está a unas calles alejado de la calle Garnet. Además recordemos que en la cinemática del encuentro, Ossan saluda a Nico y este estaba en su izquierda. Por lo que no sería descabellado pensar que Nico fue caminando hacia ella ya sea por ir al metro o pendejear en la ciudad como si fuera alguien de pueblo. Sara Ella es un personaje menor que no aparece en ninguna misión del modo historia. Ella tiene un total de dos encuentros. El primero transcurre en su folk, Algonquín, de hecho a unas calles cerca donde transcurre el encuentro con Ossan, solo que este encuentro tiene el detalle de solo aparecer desde las 22 horas, que serían como las 10 de la noche, hasta las 4 de la mañana. Y el segundo transcurre en el muelle 45 en Fishmarket Sur, no tiene un horario específico como los otros encuentros. El primer encuentro se desbloquea después de completar la misión de Puerto Rican Connection y el encuentro con Ossan. El primero trata sobre Sara siendo la típica vieja cuarentona insegura de su físico, ella le pregunta a Nico que si aún lo tenía, refiriéndose si aún es sexy, aunque dudo que no le hayan entendido jaja. Por lo que a Nico le daba igual Sara y le valió verga si ella tenía zapatos de 500 dólares. Luego de la cinemática la tenemos que llevar a su casa que se localiza en la calle Silicon en Bar City Haze. Pero luego aparece su esposo y ella le dice que lo ha estado cuqueando con Nico y ya después tenemos la opción de golpearlo, asustarlo con solo sacar el arma o cuando este huya por asustarlo con la arma, lo podemos asesinar con ella. En el segundo encuentro ella saluda a Nico y el solo le contesta que si está sexy y todo eso, ella se confunde por lo que dice Nico pero él le cuenta lo que le dijo aquella noche y por siguiente ella reacciona impresionada dando entender que no recuerda lo que pasó esa noche o si creía que todo era un sueño. Muy posiblemente estaba por las influencias de la col o haya bebido luego del primer encuentro. Luego de eso le pide un favor y que vaya al Perseus que se localiza en Middle Park que haz por un paquete. Luego de ir al Perseus nos dan dos opciones. Pagar 500 dólares o robar el paquete. Y bueno, les seré honesto. Realmente me ha costado trabajo saber en qué misión se sitúa debido a la condición de que solo está a las 10 de la noche hasta las 4 de mañana. Y lo peor es que gran parte de las misiones no tiene una hora definida donde transcurrieron canónicamente con excepción de la misión Ojang Nix pero este tiene el detalle que este no finaliza cerca de su folk. Por lo que yo lo dejaría que transcurrió en algún momento después de Ojang Nix hasta The Ojang Play. Y no no creo que sea entre las misiones de Ray y Vox sino debido por el segundo encuentro. En el segundo encuentro si pude resolver en qué momento transcurre este encuentro. Hay dos misiones en donde finalizan cerca del muelle que son The Construction for Beginners y Paper Try. Si estoy consciente que existe Taki Bin The Trash solo que hay un detalle, la dirección por donde va Niko, en la cinemática del segundo encuentro se ve que Niko venía al menos cerca de Castle Garden City. Mientras que en Taki Bin The Trash Niko está del otro lado del muelle, por lo que descartamos esta misión. Por lo que quedan las dos misiones antes mencionadas. Yo descartaría The Construction for Beginners, ya que en esta misión hacemos un tiroteo y yo creo que Niko no caminaría tranquilamente y el huiría antes de que llegase la policía ya que tampoco Niko es un pendejo. Por lo que el encuentro sería después de Paper Try. Si, se que también en esa misión cometemos un delito solo que este sucedió cerca de Apines Island y además lo cometemos en un helicóptero y la verdad no muchos se percatarían de esto. Ya después dejaría el helicóptero en el helipuerto de los helicópteros turísticos y Niko podría caminar tranquilamente hacia el muelle y además hay que tomar en cuenta que estaba cerca del muelle. Además el agente de Huel de Paper posiblemente lo estaba protegiendo debido a los favores que Niko le hizo. Por lo que el segundo encuentro sucede después de la misión Paper Try, Patos. Patos es un personaje menor que no tiene ninguna aparición en una misión del modo historia. Por lo que se ve el aspira a ser un rapero que intenta venderle un CD de un álbum autoeditado a cualquier gente que pase por Star Junction, Algonquin. Y con Niko no es la excepción. Se desbloquea al finalizar la misión de Puerto Rican Connection. En su primer encuentro como siempre intenta vender un CD y luego platica un poco con Niko, hasta que dos personas aparentemente rivales lo empiezan a insultar a él y su música y entonces Patos se va tras ellos. Tenemos que ayudar a Patos a matar a esas dos personas. En el segundo encuentro Niko se vuelve a topar con Patos no muy lejos en donde transcurrió el primer encuentro. Mientras platican llegan otros dos rivales a seguirle insultando y como siempre Patos se emputa y se va contra ellos solo que este recibe un disparo y tenemos que matar a los dos rivales y luego llevar a Patos al hospital. Pues bien, hay que tomar en cuenta que en ambos encuentros en las cinemáticas se ve que Niko se dirigía a Middle Park. Creo que el encuentro transcurre después de Ruth Ridder y como sostengo esto. Simple, en dicha misión finaliza en el Plucking Bay en Star Junction y posiblemente Niko haya caminado hacia el Burger Shot y toparse con Patos. Aunque tristemente no pude saber en qué misión transcurre exactamente el segundo encuentro ya que otras misiones después de Ruth Ridder no terminan en Star Junction. De In-Ed Jorclotes, Jorboops and Jormotorkip le dudo mucho ya que el objetivo muy posiblemente lo matamos en Alderney. Hay una probabilidad de que a lo mejor haya transcurrido después de Blood Brothers ya que puede que Niko haya caminado hasta Star Junction para toparse nuevamente con Patos. Aunque de la que se dudo mucho sería Museo Unprice y Latte Checkout. Así que esto lo dejaría entre Alon White o Falle y posiblemente un día antes de Undertaker dependiendo de cuál hermano McCready hayas matado. Jeff Arlinkford. Es un personaje menor que también no aparece en el modo historia. Tiene un total de tres encuentros que se desbloquea después de finalizar la misión Photoshop. Se localiza cerca de Astoyan. El primer encuentro trata sobre Jeff enojado porque cree que su esposa la está engañando. Le paga a Niko para que la siga y le tome una foto para luego enviárselo a Jeff. Una semana después Jeff te llamará para el segundo encuentro. Le pedirá a Niko que vaya al autoparqueado que se encuentra cerca de Middle Park. Le cuenta a Niko que debe deshacerse del autoblista con el cadáver de su esposa y Jeff le pagará a Niko. El último encuentro transcurre cerca del restaurante Rusillas en pequeña Italia. Solo consiste en una cinemática en el que Jeff se consiguió otra pareja pero como siempre le enoja que lo estaría engañando. Luego de eso Jeff comenzará a caminar en la calle pero será atropellando causándole la muerte. Pues bien yo creo que a lo mejor el primer encuentro transcurra entre después de Photoshop y antes de Ruth Reader. Yo la verdad no creo que sucedería después de Actions Spagloader Tan Wars ya que Niko está huyendo de la policía y dudo que haya pasado por Eastoyan. Además no hay otras misiones después de Photoshop que finalicen en Eastoyan. En cuanto el segundo, este transcurre una semana después del primer encuentro. Muy posiblemente transcurra antes de Paper Trail tomando en cuenta que cada misión podría pasar entre un día después de la anterior o cada cierta cantidad de horas. Y además que debemos esperar ciertos días para en el juego para recibir la llamada de la gente UL Paper para iniciar Paper Trail. Ejemplo Ruth Reader podría ser un día después de Photoshop, Under Kill un día después de Ruth Reader, Wronish Wright un día después de Under Kill, Portrait of a Killer un día después. Hostile en negotación momentos después de Portrait of a Killer, Dust of un día después y más los posibles como dos o tres días de antes Paper Trail. Además tomemos en cuenta que Niko tiene amigos no como los mugrosos Putacus y los Papulimces. Y su tercer encuentro posiblemente sea antes de Elon White of Fall, Niko se percata de Jeff y pasa enfrente de él. Y luego de su muerte Niko se dirigiría al restaurante ya que como sabemos, Niko es alguien frío con los demás y puede que le diera igual Jeff. Ustedes pueden pensar que sean antes de otras misiones que le hacemos a Ray y Boxino pero creo más que sea antes de Elon White of Fall. Cherise Glover. Cherise es un personaje menor que solo aparece en la misión Ruth Reader, ella aparecerá en el Crookinbell Cerrado que está en Northwood siempre y cuando no la hayas matado en dicha misión. Su encuentro se desbloquea al finalizar Deoyami Play si es que mataste a Playboy X o a Ruey. Su encuentro trata sobre que tenemos que llevarla en la avenida Frankfurt para golpear a su nuevo novio, pero si lo llegas a matar ella gritará y luego se irá corriendo. Si mataste a Playboy X en Theoyami Play recibirás una llamada de Dewey luego de finalizar el encuentro. Pues bien, a este punto tuve que revisar la cinemática desde el programa OpenEast para ver a que dirección iba Niko y en efecto el pareciera que venía de la avenida Frankfurt. Por lo que me dio una idea en que momento de la historia transcurre esto. El encuentro transcurre después de finalizar la misión Sheskeeper, esto debido a que Niko lleva a Gracie con Paki en una aparente bodega o apartamento ya que los Ancelotis descubrieron donde tenían a Gracie. Además a un lado del lugar está la misma calle donde se localiza el Crookinbell Cerrado. Por lo que Niko decidió ir por esa calle para después toparse con Cherise. Marlene o mejor conocida como Marlene o como la pinche vieja que dice Kiflom. Ella como algunos otros personajes no tiene aparición en las misiones del modo historia. Tiene un total de dos encuentros y estos se desbloquean al finalizar la misión Treleaz Clover. El primer encuentro sucede en un pequeño parque cerca del ayuntamiento. Trata sobre Marlene en un principio convencer a Niko a que le diera dinero o drogas pero sin éxito alguno, luego intenta convencer a Niko a que podría tener sexo a cambio de dinero pero como todo caballero que es Niko el la rechaza. Ya después de una pequeña conversación, Niko siente lastima por Marlene y acepta llevarla a un callejón en Alderney City y después le ofrece 500 dólares. En el segundo encuentro transcurre en Bar City Ains, a una cuadra cerca del apartamento de Bernier. Luego de una pequeña discusión con Niko ella le cuenta que teme que la maten por lo que nuevamente Niko siente lastima por Marlene y la lleva a la estación de trenes Grande Aston, para que deje Liberty City y vuelva con sus padres y Niko nuevamente le ofrece 500 dólares. Pues bien a este punto yo creo que a lo mejor el primer encuentro transcurra entre después de Taki Bin The Trash y antes de Meltdown. Ya que el pequeño parque del ayuntamiento queda como una cuadra cerca del restaurante Drusillas y puede que Niko iba a dirigirse al restaurante. Mientras que el segundo encuentro muy posiblemente transcurre en las dos misiones que hacemos para Bernier en su apartamento. Y lo más probable que a lo mejor transcurre antes de la misión a Tindé Acters. Digo canónicamente Niko pasa por ahí solo por Bernier por quien más xd. Eddie Lowe. Eddie es un personaje menor que no tiene aparición en ninguna misión del modo historia. Él es un asesino psicopata que ha cometido delitos en Alderney y posiblemente en Algonquín. Su encuentro se desbloquea al finalizar la misión Treliaz Clover. Sus dos encuentros únicamente suceden desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. El primer encuentro sucede cerca de un lugar donde venden autos. Después de una conversación extraña Eddie convence a Niko de llevarlo a la calle Royboot, Alderney City para deshacerse de una bolsa que contiene una cabeza. Luego lo tenemos que llevar a lo que aparenta ser su hogar en la calle Cuncite, Westminster en Algonquín. El segundo encuentro se sitúa en Western Berchen. Donde nuevamente tiene una conversación extraña pero Niko le molestó y le dijo que su forma de ser no es cool. Por lo que se altera a Eddie y quiere apuñalar a Niko. Pero Niko al ser un ex militar logra matar a Eddie. Aunque les apuesto a que todos lo que hicieron fue llamar a la policía jaja. Pero bueno, nuevamente me enfrento con encuentros con horas específicas. Pues bien, analice el lugar donde pasa el primer encuentro sería antes de la misión Payback. Esto debido a que el encuentro con Eddie forma parte de un camino para ir a la casa de Amy Pegorino. Y puede que la misión suceda en la noche. Lo siento pero es el único argumento que tengo XD. En cuanto al segundo encuentro. La verdad puede que también suceda antes de la misión Flatline ya que bueno, la nueva localización coincide un poco con el camino hacia la casa de Pegorino. Bueno hubiera sacado mejores argumentos si estos dos pinches encuentros no transcurrieran en la noche maldita sea. Ivan Vichkov. Ivan es un personaje menor que aparece en la cinemática inicial de Buying China Shop y en la misión Ivan Denots o Terrible. Que además tiene un pequeño cambio en los créditos finales de The Lost and the Met. Se encuentra entre la calle Murray y Farnsward Road en Actor. Aldernay y su encuentro se desbloquea al finalizar la misión Trelleaz Clover. Siempre y cuando no lo hayas matado en Ivan Denots o Terrible. En este encuentro Ivan no le guarda ningún rencor a Niko si no está muy agradecido con él. Luego de una platica con Niko, Ivan le pide que lo lleve con unas personas a recoger el dinero de Ivan. Que curiosamente está cerca de la casa club de los Lost. Pero dichas personas deciden no pagarle a Ivan. Resultando en un pequeño tiroteo, pero al final Ivan y Niko no resultan heridos y recuperan el dinero. Pues bien, en esta ocasión voy a usar como argumento la casa club de los Lost ya que este al parecer no había ningún miembro de los Lost por ningún lado. Y puede que se sitúe después del final de The Lost and the Met. Ya que si hubiera miembros de los Lost se percatarían de los disparos y muy posiblemente saldrían a atacar a quienes provocan los disparos. Por lo que descartarían las misiones SmackDown y Tunnel of the Adderick McCready. Ya que estas canónicamente se sitúan antes del final de The Lost and the Met. En un principio creí que a lo mejor transcurría antes de Tukustle pero investigando bien. No tendría sentido debido a que la oficina de Fid no concuerda bien con el camino para ir por Ivan. Por lo que analizando las misiones posteriores pude concluir que el encuentro se sitúa antes de la misión Catch the Wave. Esto debido a que el camino puede coincidir con el encuentro con Ivan. Y que además termina en la casa club de los Lost que también está cerca del club de strippers. Clarence Little. Clarence es un personaje menor que solo aparece en la misión Oyan Niggs. Se localiza en Easto Oyan y se desbloquea después de Blood Brothers si es que no lo hayas matado en Oyan Niggs. ¿El encuentro trata de qué? Bueno, Clarence quiere matar a Niko por rencor. Simplemente puedo decir que su encuentro sucede entre después de Sheskegper y antes de Atting the Ather. Ya que canónicamente es la última vez que pasamos por todo Oyan Nortuod al finalizar una misión. Gracia Ancelotti. Gracia es un personaje secundario que aparece en Eagtaker, Shesakegper y Diamonds Are the Hills Best Friends en GTA IV. Y en la parte 1 de Block Tiss, cinemática inicial de Frosting on the Cake quien la die es Half Price en The Bayad of Gay Tony. Su encuentro se localiza en frente de su casa en Actor, Alderney. Se desbloquea después de completar Diamonds Are the Hills Best Friend. Trata sobre que Niko por casualidad pasa en frente de su casa y Gracia toda paranoica por lo que vivió reconoce a Niko y el intenta aplicar la técnica Carlos Santana pero no le funciona y se tiene que chingar a los guardias de Gracia mientras ella huye. Pues bien, esto va a sonar muy tonto. Pero creo que el encuentro se sitúa después de One Last Team y antes de los dos finales, Trato y Venganza. Ya que el club de strippers está a casi dos cuadras de su casa. Posiblemente Niko mientras hablaba con Roman y con Kate en teléfono pudo haber caminado todo derecho y mientras iba pensando en que decisión tomar se topa sin querer con Gracia. Además de que el camino puede coincidir con la cinemática. Dave Grossman. Dave es un personaje menor que solo aparece en la cinemática inicial It's War en el modo historia. Su encuentro se desbloquea después de la misión Tiss Sheep's Curset y se localiza en las oficinas de abogados de Goldberg en Castle Garden City. Su encuentro trata que él está muy preocupado, debido a que su secretaría lo quiere demandar porque la reprimió al mirarle los senos. Y para evitar más problemas, Dave le pide a Honey que convenza al abogado de su secretaría que abandone el caso. Debido a que The Lost and Damned es un DLC con pocas misiones, esto me limita a pensar en qué momento sucede el encuentro. Por lo que esto lo dejaría en que sucedió en algún momento entre Guy de Pipe hasta Diamond in the Rogue. Malc. Malc como mejor conocido como Malc, es un personaje principal de The Lost and Damned, aparece en las misiones Heat de Pipe, Heavy Toll, Shifting Weight y Roman Solidai. Tiene dos encuentros, se desbloquean luego de finalizar Shifting Weight. Los dos encuentros se localizan cerca del Pay and Sprite de North World. En el primero trata que Malc está arreglando su moto ya que, se supone que él saldría con The Sean pero este jamás apareció. Por lo que cree en un principio que The Sean esté con su chica y le pide a Honey que lo vayan a buscar ya que también puede que algo malo le pasó a The Sean. Luego de un rato Malc recibe la llamada de que The Sean fue atacado en una carrera de motos y van cerca del Pay and Sprite de Westminster y al final Malc, The Sean y Honey terminan matando a los atacantes. El segundo encuentro trata de que Honey luego de hacer bromas de la moto de Malc, este lo desafía en una carrera de motos, ya después Honey gana la carrera. Como había dicho antes, al ser un DLC con pocas misiones me limitan a pensar en qué momento sucedieron los encuentros. Así que de una forma super floja les diré que ambos encuentros podrían transcurrir entre después de Roman Solidai hasta antes de Collector System. Brian Jeremy Brian o conocido como el Lamebotas de Billy Gray, es un personaje principal de The Lost and Damned y un antagonista terciario. Él aparece las misiones Clea Nan Serene, Ángel Sin América, It's War, Action Barra Reaction, Buyer's Market, T-Shit's Curset, End of Chapter y Bad Standing. Su encuentro se desbloquea después de Bad Standing siempre y cuando no lo hayas matado. Se localiza en la calle Argus en Acter, Alderney. Trata de que Brian con engaños intenta convencer a Honey que lo siga a un lugar, luego de un intercambio de palabras Honey con mucha desconfianza accede a seguirlo. Se dirigen a un estacionamiento en Middle Park, al Don King donde era una trampa de Brian para matar a Honey. Luego de matar a los atacantes Honey sigue a Brian donde al final Brian muere asesinado. Este encuentro fue el más fácil que pude saber en qué momento transcurre, ya que en la cinemática inicial Honey menciona que porque no ha dejado la ciudad, donde Brian menciona que si lo hará y será como un fantasma y Honey dice que para él ya era un fantasma desde hace 5 minutos. Pese a que Honey no menciona los 5 minutos como de forma literal, con este diálogo podemos interpretar que el encuentro transcurre poco después de Bad Standing. Arnaud. Arnaud es un personaje menor que no tiene ninguna aparición en el modo historia de The Bayad of Gay Tony. Sus encuentros se desbloquean después de completar Chinese Takeout y practice Swing. Él se localiza enfrente del restaurante Bien de Mote en The Triangle. Realmente ahí no sucede nada interesante solo ir de un punto A al punto B y ya. Mientras que el segundo encuentro se localiza en el norte de Fort Seed en Bohan. Tenemos que ir a Little Bay a conseguir la billetera de Arnaud y después regresarlo en donde lo encontramos. Del primer encuentro lo más seguro es que transcurra antes de Van Van ya que el apartamento de Tony está a un lado de la misma calle donde se localiza el restaurante. Mientras que el segundo. Puede que este se sitúe en algún punto entre antes de Boulevard Baby hasta después de Frosting on the Cake. En esta ocasión no les puedo decir con certeza ya que Luis en ningún momento en la historia inicia o finaliza una misión en Bohan. Margot. Margot es un personaje menor que no aparece en ninguna misión del modo historia. Ella es la ex novia loca de Luis que lo anda molestando mucho solo para que regresen. Se desbloquea después de la misión Van Van y se localiza a un lado del Club Hércules. El encuentro trata sobre un aparente reencuentro planeado por Margot en el que al inicio trata de platicar con Luis pero después, ella se pone triste ya que ella sigue insistiendo a que Luis vuelva a ser su novio ya después de que Luis quiera irse. Ella lo detiene diciendo que se tomó una gran cantidad de pastillas por lo que al final Luis la lleva al hospital. El segundo encuentro trata de ella aparentemente chantajeando a Luis de que si no vuelven ella se suicida, luego de que sus planes fallaran ella se lanza pero con una nota culpando a Luis por lo que Luis tiene que huir del lugar. Bien, hay que tomar en cuenta que Luis va a Hércules porque ahí suele estar Tony y le pide que haga ciertas misiones. Por lo que el encuentro con Margot sucedería antes de no so fast ya que canónicamente esta misión es la única que acontece dentro de dicho club después de Van Van. Y no creo que sea después de Frosting on the Cake ya que la dirección que toma Luis en la cinemática es diferente. Mientras que el segundo puede que se sitúe después de la misión Larry es Alph Price ya que bueno. Finaliza en la parte trasera del muelle 45 y de alguna forma Luis se percataría que Margot está arriba a punto de suicidarse. Daísio Kashikoze. Daísio Daísio como mierda se escriba su nombre correctamente. Ella es un personaje menor que no tiene ninguna aparición en el modo historia. Se desbloquea después de la misión Coup Dewey Your Punchdown. Se localiza dentro del club Maisonete 9 entre las 21 horas o se hace a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Trata que Daísio regreso de Londres para estar posiblemente un tiempo en Liberty City. Mientras platica con Luis ella contesta su teléfono y se emputa de que uno y que es un actor porno hey quiere filtrar un video en el que está Daísio para demostrar que no es un Joto. Por lo que Luis y Daísio van por ciertas partes de Algonquin hasta que llegan a estar Junción pero demasiado tarde ya que se filtra el video. Bien, debido a que Coup Dewey Your Punchdown es de las últimas misiones, se puede suponer que tal vez dicho encuentro transcurra en algún punto después de Dropping Dean hasta muy posiblemente antes de Partizover Luis haya ido a Maisonete 9 para relajarse. Aunque algo que también puede ser posible que este transcurra después de la misión final o sea, Departure Time, posiblemente como otra forma de celebrar la victoria pero se llegó a topar con Daísio. Bueno, espero que les haya gustado este video diarreoso vomitivo y asqueroso, espero que les funciona esta información que de todas formas van a ignorar y jugar las pinches misiones como se les de la puta ganan y siguiéndolas cronológicamente, si aún no se quedaron conformes con lo que dije, les dejo de tarea investigar los encuentros y decirme en que me equivoque en la caja de comentarios. Bueno hasta el próximo video. Gracias por ver el video.